¡Hola! Pues como ya vieron en el título del video, hoy les voy a hacer el tag de la canción y va a haber un invitado especial que ya lo conocen algunos y si ustedes son nuevos les presento al gordito él va a ser mi invitado especial pero él va a estar acostadito en las piernas, ya saben él debe de dormir como todo un niño bueno y toda la cosa pero bueno, vamos a empezar porque tal vez este video pueda salir muy muy largo Mi pregunta es ¿Cuál es tu canción favorita? Esta canción me gusta muchísimo porque es una de mis películas favoritas Sale esa canción entonces es de Christina Perri y es esta La siguiente pregunta es ¿Canción que odias? No puedo odiar una canción así que no, hay una cumbia que no me gusta porque me recuerda a una persona que me caía súper mal pero no me acuerdo del nombre por lo mismo de que no me gusta la canción es como de prefiero no escucharla pero cuando por ejemplo la ponen en una fiesta o así es como de oh es en serio pero no, no la encontré así que no se las pones Canción que te pone triste Esta canción está hermosa, la verdad la letra está muy muy linda pero sí me pone triste, me gusta cantarla la verdad pero bueno, se llama Yo te extrañaré de Tercer Cielo Recuerde a alguien, esta canción seguramente las va a hacer reír porque ya lo conozco a algunos que me ven pero a mí me encanta, es como que me acuerda mucho, mucho, mucho a mis abuelitos ellos siempre bailaban esta canción y por algo yo soy tan fiestera porque escuchen la canción que siempre bailaba mis abuelitos Canción que te ponga feliz Esta canción es como de eh, hay que hacer fiesta y a ver si la conocen Escuchen No voy a adelantar, lo voy a adelantar Y es como de Esa es la canción que me pone feliz, así la puedo escuchar cualquier momento del día Me pone muy 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 feliz Siguiente, dice Canción que te recuerde un momento específico Esta, esta canción, déjenme decirles que me recuerda dos momentos específicos Uno, cuando era peque, más peque de lo que ahorita estoy Era peque y mi hermana escuchaba a los UF, no sé si ustedes los llegaron a conocer Los escuchaba y yo así como que me enamoré también de ellos Y después cuando cumplí 15 años, mi hermano me dijo ¿Sabes qué? Si quieres te pongo esta coreografía y yo encanta de la vida Y es UF, tal vez Que te sepas perfectamente Yo me sé muchas canciones, no quiero sonar así como de Uy, si me sé muchas, pero en serio Puedo escuchar una canción así como que nada más el ritmo Y me sé la letra, o sea, me sé muchas muchas canciones Pero una que me sé perfectamente que también ya tiene sus añitos Pero es todavía de la factoría ¡Gracias! 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 Siguiente canción que te haga bailar al momento Esta... Toda mi familia les pasa lo mismo Se los apuesto, o sea, toda mi familia Pero al menos yo no puedo estar así en una fiesta y escucharla Y ¡fum! Es la batucada La batucada mexicana Es esta La batucada mexicana Si, tombe elтра club CuartaLetra Siguiente canción Vida La batucada mexicana Bastación Cenote C el Ya, ya que hice mi fiesta aquí solita con el gordo que por cierto está durmiendo O sea, me vieron zangolotearme de aquí para allá y el gordo sigue dormido en mis piernas Pero bueno, sigamos Que te ayude a dormir Esta canción no la había guardado Espérenme tantito Esta canción no la busqué Pero es una de Sam Smith y ahorita se las enseño Se llama Like Me Down Like Me Down De Sam Smith Y es esta canción Ok, esta canción se las voy a poner hasta el final Es que les voy a dejar todas mis canciones que les estoy poniendo en una lista de reproducción Se las voy a dejar en la cajita de información por si quieren ir a escucharlas a más a fondo Y así escucharla batucada, bailar un rato O ponerse tristes, o ponerse contentos O simplemente escuchar las canciones Pero bueno, siguiente canción Es canción que amas en secreto Creo que nadie sabe que me gusta Kevin Rondon Bueno, solamente unas personitas, pero no muchos Y esta canción me encanta mucho La voy a levantar, ¿eh? Porque sí, se me tarda un poquito Cuarto favorita Es que me gusta Maluma, lo siento, les tenía que decir, me gusta Tal vez a muchos no les gusta, pero a mí sí me gusta Siguiente canción Canción que te encantaba y ahora odias No tengo una canción que antes me gustaba y ahora odias De tu disco favorito Esto quiero cantárselas porque mi papá nos compró un disco original a mi mamá A mi hermana y a mí hace algún tiempecito Y esta canción, en serio, no la parábamos de repetir Escuchen Y es viejita Es nada de nada La música me aloca mucho Disculpen si me muevo mucho Pero es que es la música, me encanta la música Pero bueno, sigamos Canción que te sepa Ah, canción que sepas tocar con un instrumento Esto a ver si me sale Porque puse un Un este Un piano virtual Los voy a grabar O bueno, es que no sé si moverlos de aquí A ver, escuchen Aquí está mi mano Lo voy a poner Yo lo voy a tocar, ¿eh? Espérense Ay, ¿por qué no escucho? Ah, ahí está el piano Espérense Escuchen Es una canción súper graciosa No se burlen Pero es lo único que me sé Así que Me sé la de Martinillo Y es el principio A ver A ver Espérense Bravo Es lo que me sé tocar Nada más Con un instrumento Y es el piano Siguiente Es canción Que has cantado O te gusta cantar en público Creo que todos Todos los que vieron Mi video en Instagram Saben cuál es Así que Que las voy a dejar Ahorita Escuchen Es Así fue Con La versión de Yuridia Me encanta No sé Me encanta Me encanta muchísimo Aparte que me encanta Yuridia Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Ya canté Ya canté Ya canté mucho Ya canté Que te gusta para conducir Yo no conduzco Sinceramente Por dos razones Una Solamente sé manejar Estándar Dos De mi infancia Esta canción Las va a hacer bailar Se van a burlar No lo sé Pero esta es mi canción De mi infancia Así que no se metan con mi canción O sea Pero ya se dieron cuenta Que todavía me la sé O sea No Ha pasado mucho Mucho tiempo Desde que era Una bebé Pero todavía me la sé O sea Para que vean mi Mi inteligencia Con las canciones Pero bueno Sigamos Canción que nadie esperaría Que te guste Es la siguiente De este señor ¿A quién no le va a gustar Esa canción? Es Si no te hubieras ido Con Marco Antonio Salud Canción que te gustaría Que se escuchara en tu boda Esta canción Es hermosísima Y es de Ellie Goudin Love me like you Y es la que suena Dejen adelante ¿Qué quieres que se escuche En tu funeral? Regresamos A la misma De Yo te extrañaré Siento que es una Letra Sabía Sabía Es que le di click Por último Dice Canción que estás Escuchando ahora mismo Antes de empezar A grabar este video Estaba escuchando a Rake Esta canción Me encanta No sé La historia El video Todo Tierra Rake Bueno pues aquí se termina El video De hoy Espero les haya gustado La verdad Yo me divertí Un buen Creo que lo notaron Haciendo este video Yo tenía muchas ganas De grabarles Esto Y no No pudieron ver Pero déjenme presumirles Esta preciosura Que traigo de bruta No sé si se alcanzan A ver mis gatos Pero en serio Está súper cómoda Y súper bonita Pero bueno Nos vemos en un próximo video O en un próximo vlog Cuídense mucho Y nos vemos Ah No olviden No olviden darle like Suscribirse Y compartirlo con sus amigos Para que se burlen Como estaba bailando yo Les dejo en la cajita De información Todas las canciones Que estuve poniendo Durante el video Y cuídense ahora sí Bye 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 Bye